y ahí están los lechoncitos tres días tienen con él hoy bueno 72 horas van a cumplir hoy hoy lunes 16 de mayo y una puerta bien mancito tiene su alimento todavía no empezó a comer bastante pero ahí va a ellos ya se les aplicó una dosis de coxidia anticoxidia y un medio ml en roxil al 10% pero miren nada más bien bonitos que están ella es una 53 2 2 2 2 2 2 2 3